Hoy es jueves 9 de junio y vamos directo a las noticias. Arrancamos aquí en la capital del país, donde hace unas horas los dirigentes nacionales de los partidos de la Alianza Vapor México, es decir, del PAN, el PRI y el PRD, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. Allí estuvo mi compañera Yadira Rodríguez, a quien saludo como cada día con muchísimo gusto. Yadí, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luisa. Efectivamente, y en conferencia de prensa conjunta, los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD solicitaron al Congreso de la Unión que instale una comisión especial que se encargue de investigar la intromisión del crimen organizado en los comicios del pasado domingo. Las palabras del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto debe servir como precedente para que jamás volvamos a tener elecciones en la que el crimen organizado favorezca a candidatos y desincentive la participación. Por ello, hoy traemos a la mesa, en un ánimo de construcción de estado de derecho, de legalidad, de esclarecimiento, para que las y los mexicanos tengan conocimiento y haya transparencia total en el comportamiento del Estado mexicano. Bueno, traemos una propuesta para que en el Congreso creemos una comisión de investigación. En esta conferencia de prensa conjunta, además, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que se firmó una moratoria constitucional. ¿Qué quiere decir esto, Luisa? Bueno, pues que dicen los partidos que por parte de la oposición, ninguna de sus bancadas en el Congreso de la Unión avalará las propuestas de reforma constitucional que haga el presidente de la República, empezando por la que ya se encuentra en Cámara de Diputados, la reforma electoral. Al respecto, habla el dirigente nacional del PAN. Durante el tiempo que resta a la legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que a partir de esta semana se van a instalar mesas de trabajo en cada uno de los partidos para afinar los detalles, para elegir a los candidatos a la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, que estarán en disputa el próximo año. Y además, de manera paralela, van a comenzar a trabajar en la definición del rumbo del proceso electoral de 2024, que estará en juego la presidencia de la República. Afirmaron que pese a los resultados electorales del pasado domingo, esta coalición no se rompe y que van a buscar fortalecerla con Movimiento Ciudadano. Y finalmente, aunque el PRI y el PAN perdieron cuatro de las seis gubernaturas que estuvieron en disputa el pasado domingo, los dirigentes de estos partidos, Marco Cortés y Alejandro Moreno, afirmaron que no dejarán sus cargos en las dirigencias de sus partidos. Luisa, el reporte que les tengo. Muy buenas tardes. Como siempre, gracias Yadira Rodríguez por este reporte. Y bueno, a pesar de...